Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos un programa muy interesante porque nos acompañan los artesanas del municipio, es un colectivo de artesanos que está organizado y que nos van a contar y nos van a aclarar dudas que tenemos acerca del concepto de artesanos. Bienvenidas a nuestras invitadas Angelina, Rubiela y Derli. Cuéntanos Derli, cuál es tu misión, tu apoyo con el colectivo de artesanos. Pues en el colectivo de artesanos realmente estoy nueva, llevo poquito tiempo con el grupo y con Angelina, la idea es fortalecernos como grupo para representarnos en el municipio y que nos den el reconocimiento que como artesanos merecemos. Tenemos muchas muestras artesanales muy interesantes que hasta el momento no nos han dado como el reconocimiento que merecemos, entonces la idea de estar acá y apoyar a Angelina desde el CMC y todo lo que hace parte de la asamblea y todo es que nos reconozcan y explicarle a las personas esa diferencia entre lo que somos los artesanos, lo que queremos y lo que no es, para que nos den ese valor que nosotros desde nuestro ser le estamos dando a nuestro producto. Perfecto. Derli, bastante interesante lo que nos dices porque a veces de pronto tenemos un poco distorsionado el concepto de artesano y de pronto todo lo que se nos aparece decimos que es un artesano, entonces qué bueno que hoy están acá para aclararnos estos conceptos. Cuéntanos Angelina desde tu perspectiva, ¿qué es un artesano? A ver, un artesano es un diseñador, es artista primeramente, nosotros transformamos la materia, eso nos hace artistas plásticos, el saber transformar materias y llevar los legados de tradición. culturalmente también somos artistas desde ahí, desde la cultura, ¿qué más te puedo decir? Pregunta, yo te contesto. No, cuéntanos cuál es esa diferencia, o sea, cuál es esa, cuál es el concepto, cuál es el principio, cuál es la base de ser artesano, cuál es el legado que ustedes tienen como artesanos en esa transformación de la materia y qué los diferencia de pronto del que comercializa, del que distribuye. A ver, nosotros nos diferenciamos, razón, como les venía diciendo nosotros diseñamos totalmente con las manos, nosotros no somos una fábrica que trabaja con máquinas para hacer productos en serie, sino que lo de nosotros, nosotros, ¿qué nos hace artistas? Eso, una artesanía es muy única, de pronto trabajas dos, tres, cuatro, pero todo lo que se hace con las manos queda diferente, eso es darle un terminado artístico y… ¿qué más le puedo decir? Sí, da como un toque de exclusividad. Exactamente, es muy exclusivo y nosotros no podemos ser comparados con otras empresas porque ellos trabajan en serie, nosotros no, nosotros diseñamos y creamos y damos terminados. Qué bien, Angelina. Derli, ¿tiene alguna pregunta para Angelina? Pues dentro de lo que Angelina decía está principalmente la transformación de una materia prima, sin materia prima nosotros los artesanos no tendríamos capacidad de elaborarlo, sea que cojamos un alambre y le demos transformación o el fique o las que vienen de las plantas y nosotros mismos les demos el color, que les demos con nuestras manos la forma. Una artesanía siempre va a ser única, por más que hagamos dos o tres, como decía Angelina, no van a tener lo mismo. De hecho, el tema de la energía en las artesanías es diferente, no es lo mismo coger un, decir, un hilo hindú y ensamblar que hacer la transformación del hilo y terminar el producto, sea una blusa, sea unos aretes, sea un accesorio, sea la madera. Eso es lo que nos hace realmente artesanos y eso es lo que nosotros queremos enseñarles a través de nuestros productos a todo el que venga, sea nuestra propia casa como el que nos visite de afuera. La exclusividad y ese amor que le ponemos a cada vez de nuestros productos. Sí, lo que dices es bastante importante, Derli, porque en muchos productos uno dice, qué belleza, qué cosa tan linda, como que uno se conecta con eso y que uno dice, yo quiero eso, yo quiero ese collar, yo quiero esas aretas, yo quiero esa blusa, yo quiero esa obra que ella le gastó tiempo, se nota que le metió el amor porque tienen atención al detalle, tienen esa cantidad de cositas como que hacen más coquetas y dan más ganas de comprarlo y de llevármelo para mi casa. Es como en este caso con Doña Rubiela, Doña Rubiela tiene un legado del papá y tenemos la creencia limitante de que porque es mujer no podía ser talladora y ella la rompió y los cuadros que estamos viendo en imagen son hechos por ella, con su amor, con su dedicación, pero desde lo que el papá le transmitió y ella nos va a hablar un poco de su producto y de ese amor que su papá le dio y que los vemos en las obras que ella hace. Maravilloso, Rubiela, bienvenida al programa del Consejo Municipal de Cultura, cuéntanos en qué consiste tu legado. Bueno, mi legado, buenas tardes para todos, mi legado empezó cuando yo era niña, mi papá lo veía tallando, ventanas, puertas, pilones, bateas, todo eso y a mí como que me llamaba la atención y fui creciendo como con ese legado, con esas ganas de coger yo también una tablita y trabajarla y muchas veces me ponía a trabajar, pero papá le daba miedo que me cortaba, entonces me la quitaba y ya después de que crecí y todo, ahí fue donde ya empecé a tallar. Pero no sé si las cámaras nos ayudan a enfocar un poquito más estas obras tan lindas que trajo Rubiela, es un reloj y… cuéntanos, cuéntanos Rubiela, ¿qué trajiste? Este de acá es un reloj, un reloj tallado, escalado y es flores, o sea, basado en la naturaleza, me gusta mucho trabajar la naturaleza. Y el segundo que es el rostro del señor, también me gusta mucho como trabajar con rostros, o sea, para trabajar el rostro humano, entonces me trabajo mucho los rostros de santos, también de fotos, también trajo los rostros, o sea, fotos, trabajo… Pero mira que ahí hay un artista en todo su esplendor, porque no es lo mismo dibujar un rostro en una hoja que tallarlo en madera y que quede nítido, que se vean las facciones, entonces sí, de verdad Rubiela, que te felicito porque haces un trabajo espléndido, se ve el amor, se ve la dedicación, entonces sí, ahí sí empezamos a entender un poquito de qué se trata el concepto de artesano, es transmitir eso que corre por sus venas, que es como plasmar ese sentimiento, dices que te gusta la naturaleza y pudiste llevar la naturaleza a ese reloj y vemos esas flores en todos esos colores tan bonitos, porque mira, no es solo tallar la madera, es también ponerle los colores que nos conecten con esa naturaleza. Sí, o sea, tallo y también pinto, yo soy pintora también y hago cuadros en óleo y de hecho pues yo me presenté a una convocatoria y pasé con madera y pasé con óleo, con pintura en óleo, para Italia y para Roma, entonces pasé con las dos. Y también hago accesorios, accesorios como aretes, bueno, también esculturas, de todo, de todo, yo pues estoy capacitada para hacer de todo lo que salga en madera y fuera de eso también reciclo madera, que es muy importante uno pues como ir limpiando también el planeta, entonces reciclo tablitas, pedacitos de madera que veo por ahí y de ahí saco accesorios, hago esculturas, para mí es muy importante reciclar. Doña Rubiola es de ese tipo de personas que está dentro del colectivo de los artesanos, que es tanto el amor por el arte que tiene la capacidad de desarrollar diferentes actividades, Angelina tiene sus capacidades y si hablamos del entorno familiar de ellas, todos, casi todos son artesanos y artistas, entonces cuando ellas nos hablan de eso y nos dicen es que hago accesorios, uno la mira y tiene sus accesorios puestos en representación de lo que ella hace, las pinturas y cuando las personas tallan y tomamos fotografías, es tomar ese pequeño detalle que es solo sensible a los ojos de la persona que lo está haciendo y que la persona que reciba el accesorio, reciba el cuadro, la fotografía, el macramé, todo, sienta lo que la persona que lo hizo, lo transmitió, eso es lo que nos hace únicos a nosotros los artesanos. Nosotros los artesanos trabajamos mucho lo que es la sensibilidad, al artista yo creo que tenemos un corazón muy diferente al resto de las personas, por decir yo vengo de la vereda Perico, yo soy de la vereda Perico, nací dentro de las flores trabajando, viendo trabajar a mi papá las silletas, los arreglos y por lo tanto también llegué a ser silletera, en mi familia hay silleteros y habemos pintores, silleteros, nosotros hacemos pesebres, o sea la variedad que hacemos en la familia es muy grande, o sea todos tenemos que ver con el arte. Entonces ese es uno de los primeros aportes que queremos darles a las personas para que cuando nos vean, nos reconozcan y sepan que es eso lo que queremos hacer. Bueno muchachas, cuéntenme de su experiencia personal, o sea, qué se siente ser artista, qué se siente ser artesano, qué se necesita para poder llevar eso a esa materia prima y que se logre ese elemento, ese accesorio, ese cuadro que nos va a conectar y que nos va a motivar a llevárnoslo para la casa. Bueno, para mí se siente salud, vida, amor, o sea, ponerle paz a lo que haces, el arte es una terapia que te sirve para el estrés, o sea, yo conocí una señora que yo misma la llevé a que tallara porque estaba enferma y no, ella no sabía qué hacer y entonces la llevé allá y se alivió, ella empezó a trabajar la madera en una hojita y la señora totalmente se alivió, entonces eso los invito a que trabajen el arte, porque el arte es una terapia y es también paz. Claro que sí. Angelina, cuéntanos tu experiencia. Para mí, ser artesana es libertad, es amor, es mostrarle, mostrarme a mí misma de las capacidades de sacar una obra adelante, de un proyecto y sacarlo y que a las personas les guste, que lo lleven. Por decir, obras del taller de nosotros hay por todo el mundo, desde una velita hasta uno de los cuadros primitivistas de mi esposo, o sea, la artesanía de nosotros está en todo el mundo y es maravilloso. Ver cuando llega un turista y le dice a uno, felicitaciones, qué hermoso, cómo empezaste, eres un artista y el amor que uno le ponía a cada obra es, cada obra es un hijo de uno, cada obra es un hijo de uno. Derli, desde el poco tiempo que llevas dentro del colectivo, cuéntanos tu experiencia. Pues mira, te lo digo como profesional contable, yo soy revisora fiscal y a través de las artesanías encontré calma en el alma. Mi mundo, para nadie es un secreto que ser contador es algo complejo, pero cuando yo me siento a elaborar un accesorio, a realizar un pedido para alguien que conozco la historia de esa persona y me conecto con el cristal que le voy a colocar, es eso, calma en el alma. Es ese empuje para levantarme nuevamente, a seguir ejerciendo mi profesión como contadora y seguir llegando a través de los accesorios sanadores a las personas que de verdad lo necesitan y que vean la sonrisa que dice Angelina cuando los ve. Qué rico, qué bueno esta conexión con ustedes muchachas, las felicito, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Muchas gracias. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo 22 de septiembre estamos en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Circo de Luna, el circo del mundo. Nuevamente acá con el programa del Consejo Municipal de Cultura, en este set nos van a acompañar unos artistas tejedores, donde nos van a demostrar que el tejido no sólo está hecho para las mujeres, sino también para los hombres y tenemos unos hombres que tejen unas cosas maravillosas. Bienvenida Dioselina, bienvenido Leider, cuéntenos de su experiencia. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Hablamos del macramé en el caso mío. El arte del macramé, arte milenario que inició en el Medio Oriente hace muchos siglos y los nudos, porque el macramé es el arte de hacer nudos, iniciaron la yaja con los marineros, con los pescadores, que para amarrar sus velas y sus barcos utilizaban nudos que fueran seguros para las tormentas y demás. Entonces, se ha ido extendiendo durante toda la vida el tejido de macramé. Acá es un tejido relativamente nuevo, por decirlo de alguna manera, porque siempre lo que ha predominado acá es el crochet y demás, por el tejido de nuestras abuelas. Entonces, vemos nosotros en el macramé una obra de arte, de acuerdo al concepto y la inspiración que tenga cada tejedor o tejedora. El macramé se inicia con cuatro o cinco nudos, que de ahí se van bifurcando en diferentes posiciones y formas y ya la idea tuya hace que ese tejido de macramé, como lo vemos en las imágenes, se vaya desde unas sandalias, una pulsera, un sombrero, un portamaceta, una lámpara, un camino de mesa, es infinito. Los mismos nudos, con la creatividad del artesano, con la evolución de la mano, es la que hace que la inspiración lleve a cualquier capricho, para la casa o para las damas. Maravilloso Leider, de verdad que es bastante interesante oírte hablar, porque se conecta a uno y va como visualizando eso que nos vas contando. Y hay que rescatar que en el macramé elaborado por los hombres, da aún más la firmeza que nuestra sociedad ha perdido a través de las diferentes generaciones. Entonces, cuando nosotros los artesanos vemos un tejido, reconocemos un nudo, incluso hacemos terapias con nudos, a través del macramé le damos la fortaleza que el pilar principal de la sociedad, que es la familia, lo necesita. Cuando él expone o nos muestra sus obras, uno ve la firmeza que necesitamos para continuar, como familia y ahora como nosotros, como grupo de artesanos. Entonces, tenerlo a él como representación, es decirle a la sociedad, es tan maravilloso el mundo de las artesanías y de los artesanos que cabemos todos. Solo necesitamos tener la convicción, el corazón y las ganas de seguir. Definitivamente. Yoselina, bienvenida, cuéntanos tu experiencia. Buenas tardes. Mi experiencia empezó desde muy pequeña, que mi mamá tejía los tendidos de las camas, me parecía muy bonito. Y cuando empezó las clases de vitrinismo, me entusiasmaron para que hiciera un emprendimiento. Y yo me fui por el lado de la manualidad de hacer estos tositos. Yo hago unas ruanitas muy bonitas, hago zapatos, hago gorros, todo lo que me digan que les haga, yo se los hago. Y me ha servido mucho para ayudarle a mi hija económicamente, porque yo dependo de ella. Y con eso nos vamos sosteniendo a las dos. Muéstranos, Dioselina, ese sector tan bonito que estás tejiendo. Y mira que es que tiene el concepto de moda. Y si nos vamos a lo que Artesanías de Colombia nos ayuda a comprender como sector, eso es una artesanía. Y dentro en el sector, moda. Entonces estamos incursionando en la moda. Estamos ayudando a una madre cabeza de familia con su economía principal. Nos estamos dando el lujo de tener algo hecho a nuestra medida, a nuestro cuerpo, a nuestros gustos, a nuestro color. Ella misma lo ha dicho, me pueden decir el color y todo lo que quieran, yo se los hago. Entonces mira que no solo es la artesanía por ser artesano, sino también es encontrar ese punto dentro del núcleo familiar, que es decirle a las mujeres, cabezas de hogar o de tercera edad, como las queramos llamar, ustedes pueden, ustedes son capaces y sus manos son privilegiadas para continuar el camino de la productividad a través de algo tan bonito como las artesanías. Definitivamente estoy maravillada y oyendo a Leider y oyendo a Dioselina, entonces llego a la conclusión que simplemente nosotros como clientes decimos quiero esto y ustedes lo llevan a la realidad. Entonces, ¿quién podría creer que nos podemos poner unos zapatos de macrame, unos zapatos de crochet, que puedo tener una salida de baño, que puedo tener una infinidad de cosas? Entonces es eso, es destacar ese talento que les dio Dios a ustedes, porque eso es un talento y es un privilegio que no todos tenemos, porque yo lo digo porque yo estoy en clases de macrame, porque también decidí hacer macrame como terapia para descargar tensiones, para soltar cosas, porque siempre estamos como unas crispetas así rígidos y no nos dedicamos tiempo para nosotros. Y la verdad que hace muy poquito lo estoy haciendo, pero no veo la hora de que sea martes 9 de la mañana para estar en mi clase, entonces de verdad que sí admiro y resalto esa labor que ustedes tienen. Y antes de darle la palabra a Leider, oí a Dioselina que decía que ella depende de la hija y no, quiero decirte, tú no dependes de nadie, ustedes cuando tienen estas habilidades no dependen de nadie, dependen de su arte, dependen de su creatividad y dependen de su ingenio, porque ustedes pueden hacer lo que a ustedes se les antoje, de verdad que sí, ustedes lo hacen realidad. Leider, cuéntanos. El arte de macrame, que es una ilusión para uno y como tú lo dices, pues ya diste la respuesta de todo, esa es la mejor terapia que puede haber. Yo he tenido angustia existencial durante muchos años y he encontrado en el macrame, primero en la música, no faltaba más que soy músico, pero en el macrame encontré esa terapia maravillosa que le permite a usted seguir soñando, que a usted nada lo detiene, que usted es capaz de crear desde una pulsera en macrame hasta un portarretrato en el mismo macrame, con los mismos nudos, con las mismas texturas, ir evolucionando. Y entonces como terapia, tengo alumnos, gracias a Dios, porque la bendición más grande es compartir el conocimiento, es entregárselo a tanta gente que de muchos, algún puñadito que pueda seguir ese legado maravilloso, porque ellos también van a ser multiplicadores del arte. Entonces tengo muchos alumnos de la tercera edad, hombres y mujeres, que como usted, no ven la hora de que llegue el miércoles. Me dicen, no, pero, y le digo yo, es por verme a mí, sí, también por verme a usted, no, pero es por hacer el macramé, porque el macramé se convierte en una pasión, en una pasión que usted teje y teje y teje y piensa y sueña y va creando. A medida que usted va viendo, yo por ejemplo, si yo paso por la placita que está nueva hoy día y veo ahí en las artesanías que hay allá, yo digo, eso yo lo puedo convertir en algo más grande con el macramé. Y entonces de ahí ha salido la evolución de muchas cosas que me han permitido a mí mostrar en el parque cuando me dan la oportunidad de decidir mi producto. Es que era lo que decía Angelina ahora, de que éramos creadores y diseñadores. O sea, no porque no lo hagamos en papel el diseño, no existe, pero está en nuestra mente y si lo imaginas, lo creas. Entonces eso es lo que hacemos a través de nuestras artesanías, darle vida a nuestros propios sueños y a los sueños de las personas que llegan buscando algo diferente, bonito y exclusivo y con el sentir que nosotros le colocamos. Sí, Dioselina, aparte de esos tots, ¿qué más haces? Yo hago unas ruanitas muy hermosas acá, como en forma de cuellito, ¿sí? Si la persona lo quiere de fleco, se le hace de fleco, si no la quiere y no a medio espalda, también se le hace. Los tositos en los gustos que la persona los quiera. Los zapaticos también, como los quieran, también se les hace las chanquitas o el zapato en botica. Los gorritos también para los niños, las bufandas, también las hago también en telar. Yo tengo un telar así pequeñito, que me lo hizo un señor amigo mío, para que yo pudiera pues como defenderme con las dos cosas. Si me piden una bujanda o si me piden un gorro con la bujanda, lo puedo hacer también ahí. Maravilloso. Esperamos que ahora nos compartan sus contactos, porque nuestros televidentes no se pueden perder la posibilidad de adquirir alguno de sus productos y por lo que vemos son cosas espectaculares. Derli. Sí, ya darles a ellos también las gracias por ser parte del colectivo con Angelina y de darnos la fuerza para continuar todos los días en el grupo, porque ellos también son el razón de ser, de que Angelina esté representándole en el CMC, de que hagamos las reuniones con las personas, para que ellos puedan seguir mostrándose y seguirse beneficiando, tanto material, cierto, pero lo más importante es su salud física y mental para que sigan llevando esa emoción a través de sus productos. Bueno, entonces, oyéndolos, yo concluyo que no hay artistas depresivos, no hay artesanos depresivos y que no hay límites para la imaginación, no hay límites y todo lo que se imagine se puede volver una realidad. Quiero darles las gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, qué honor tenerlos acá en nuestro sector, muy invitados. Muchísimas gracias y antes de despedirme, antes de entregar mi dirección en internet, quisiera pedir un favor muy grande. Ya estamos, ya tenemos la necesidad, pero ya estamos en la fecha límite en que necesitamos nuestro sitio de exposición, necesitamos un sitio donde podamos exponer nuestra obra, nuestro trabajo, que Envigado se caracteriza porque allí está la casa del artesano y que todos los turistas que vienen por miles nacionales y extranjeros a Envigado se encuentren con que allí estamos nosotros para ofrecerles lo mejor de nuestra creación, necesitamos ese sitio. Qué rico fuera que nos dieran la oportunidad de tener nuestra base de artesanía que represente a Envigado y nosotros con la camisa de Envigado puesta a decir, esto es lo que nosotros hacemos, le presentamos, al mundo entero. Usted me encuentra en Instagram, nudos-luzmacaramé-leider y ahí está todo mi producto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leider. Dioselina. Yo le quiero dar las gracias a doña Angelina, que ella me dio la oportunidad de venir a este espacio. Iba a venir acompañada con la abuela Lucy Arango, pero ella no pudo venir. Entonces, vine como representante de ella y ella me dio la oportunidad de mostrar mis trabajos. Entonces, como dice el compañero, que necesitamos un espacio donde nos pongan a nosotros los artesanos, que nos reconozcan por nuestra labor y por nuestra creatividad. me pueden encontrar en el Instagram López Lina 500 y en el Facebook López Lina, no más, así. López Lina. López Lina, sí. Y listo. Bueno, entonces, quiero decirles que, como presidente del Consejo Municipal de Cultura, vamos a tomarnos la tarea de incluir esa necesidad que ustedes tienen de un lugar. Gracias. Recuerden que estamos gestionando un espacio que es la Casa de Ensayos para los Artistas, pero donde también tienen cabida ustedes y donde también, desde que cuando consigamos ese espacio, podemos abrir un espacio y dedicarlo a que ustedes puedan hacer esas exposiciones y se estén rotando como artistas para estar mostrando cosas diferentes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. y YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Medellín llega el fascinante Circo de Luna ¡Fabuloso espectáculo mundial! The Tomorrow Line 2023 Slicer Map ¡El Auto Transformer! ¡Tributo a Luli Pampín! ¡Acróbatas de lo imposible! ¡Estreno 22 de septiembre! ¡Estamos en Ciudad del Río! ¡Detrás del Museo de Arte Moderno! Circo de Luna ¡El Circo del Mundo! ¿Yes, todos? ¡Se吧 Ha ha seguro! Hola, nuevamente acá con el programa del Consejo Municipal de Cultura En este set nos va a acompañar Carlos y nuevamente Angelina para hablarnos de lo que implica la salud dentro de la artesanía. Bienvenido Carlos. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes y a todos los del set. Cuéntanos Carlos. Bueno, mis artesanías son unas artesanías, yo las llamo artesanías mágicas, pero solo las llamo porque no son tan mágicas, sino que son, he descubierto que es una verdadera realidad y no hay magia. Yo he tratado, pues mis artesanías son artesanías que no se venden, o sea la gente se impresiona porque he utilizado las artesanías para trabajar la salud mental. He tratado de hacer talleres con niños para que los niños empiecen a explorar individualmente y encontrarse ellos mismos, despertar su conciencia, despertar su sentido de pertenencia y hacer un diálogo interno ellos mismos y con la familia. Todo lo que tiene que ver con mis artesanías tienen un significado individual, es un significado que no es el significado mío, sino que es el significado de cada uno de ellos. Entonces, en ese proceso estoy, estoy buscando aliados, gente que quiera buscar conmigo, cómo ayudamos a esta sociedad, cómo ayudamos en las relaciones interpersonales, cómo ayudamos en el manejo de la tolerancia, cómo manejamos en la salud mental, ahora que está tan difícil, que hay tanta información y los niños se conjunten cuál es la verdadera realidad. A través de las artesanías quiero bajar ese nivel de estrés, ese nivel de intolerancia con toda la información que está llegando. Espero que de pronto le pueda aportar bastante a la sociedad como artesano, conectando todo esto que es la artesanía con el ser humano, ya que ahora hay algunos productos que nos están sacando de lo que somos, de la esencia que somos. Bueno, Carlos, muéstranos un poquito las obras que nos trajiste, no sé si Derli quiere hacerle alguna pregunta a Carlos. Más que una pregunta, es como complementar parte de lo que él decía. Nosotros en estadísticas que todos los podemos tener, sabemos que en Vigado tiene un problema, un déficit en atención mental, ¿cierto? Entonces, a través de las artesanías también podemos encontrar este tipo de sanación. Primero nos enfocamos en el ser para el llegar a ser. No nos ganamos nada con tener alumnos nivel 11, prodigios en pruebas IFEX, pero su relación interpersonal no a personas introvertidas que no sabemos qué les pasa, mientras que sí a través de las artesanías podemos llegar a ser lo que está hablando Carlos. Nos va a permitir tener adultos sanos, es más fácil tener niños sanos que reparar adultos maltratados o dañados. Entonces, la idea también desde el colectivo de artesanos es que esto se dé y con Carlos hemos encontrado ese primer escalón para llegar y así a través de nosotros primero como colectivo y después abrirnos al 100% de la comunidad en Vigadeña. Sí, Dery, lo que dices es demasiado importante y es eso. Necesitamos empezar a formar jóvenes y niños integrales, que no sean sólo prodigiosos académicamente, sino que también sean personas, porque nos encontramos de verdad muchos prodigios que no habitan seres en ellos. Entonces, de verdad que me parece demasiado importante y demasiado valioso la información que nos trae Carlos. Angelina, cuéntanos desde tu punto de vista cómo incide la salud en todo este tema del arte. A ver, la pregunta es cómo incide, cómo podemos trabajar más la salud mental desde el arte. O sea, qué tenemos que darle a conocer a las comunidades para que se contagien y les pique ese gusanito de venir a involucrarse y no es para volvernos artistas, es simplemente para liberar esas tensiones que manejamos. Porque no todos los que lo practicamos tenemos que volvernos artistas o expositores, pero sí lograr esa tranquilidad que necesitamos. A ver, yo considero que todo ser humano tiene un artista, que no lo hemos desarrollado. Yo creo que todo el ser humano tiene ese artista dentro de él. ¿Qué nos toca? Desarrollarlo. Y desde los hogares no criticar el niño porque está tejiendo, porque está pintando, porque quiere ser un artista, es darles el apoyo, es guiarlos, es con mucho amor mostrarles que sí se puede ser artista y vivir. Sí, a mí me dicen que de ser artista no se vive, sí se vive de ser artista, se necesita mucha disciplina, mucho amor y estar seguro de qué soy yo. Soy un artista y vivo de ser artista. Que de pronto acá en Colombia no da para muchos lujos, para muchas cosas, pero para mí es más importante ser feliz que cualquiera otra cosa. Carlos, nos ibas a mostrar tus obras. Ah, sí, bueno. También quiero complementar lo que decían mis compañeras acá. Los niños que hacen artesanía normalmente aprenden a tolerar. ¿Por qué motivo? Porque ellos a medida que van fabricando sus artesanías, como es una expresión de ellos, ellos se identifican y fallan, muchas veces fallan y no les queda como es. Entonces, cuando están en una situación parecida de que algún problema no les está dando, como ya han pasado por eso, ya tienen en su interior de que fallar no es perder, sino que fallar es volver a intentar. Y ellos volviendo a intentar hacer lo que ellos quieren expresar, lo que ellos quieren mostrar, lo que ellos quieren contar, cuando lo logran, eso es espectacular. O sea, es lo que yo he percibido en mi experiencia como artesano. Entonces, a eso los convoco yo a que a través de la artesanía, no solo los niños, nosotros también tenemos que hacer estas pequeñas prácticas. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, uno de mis últimos, llamémoslo mini talleres, que consiste en piezas todas de madera, ¿cierto? Donde interiormente hay un triángulo, que cada triángulo tiene una perspectiva, cada perspectiva tiene un color. Entonces, así somos los seres humanos. Cada ser humano tiene una perspectiva diferente y tiene una cultura, una religión y una cantidad de cosas que somos diferentes a los otros. Pero como nosotros nunca miramos la perspectiva de mi compañero, que viene a ser otro color, entonces siempre estamos nosotros cuestionando cómo el otro piensa, cómo el otro habla, cómo el otro dice, sin saber que el otro fue criado desde otra perspectiva. Entonces, este es un ejercicio que yo quisiera implantar para que nosotros respetemos la perspectiva y, perdón, la redundancia del otro. Pero él tiene pues este movimiento, que es un movimiento que mi perspectiva hoy es así, pero yo puedo ver la perspectiva del otro y tengo que entender. Y entre todos tenemos que bajar ese nivel de estrés que manejamos y esa intolerancia que vuelvo y la repito, porque es que no tenemos por qué ser iguales. Con todas estas artesanías que yo manejo, he tratado de eso, de trabajar bastante la salud mental, cómo explorar dentro de mí estas inquietudes que tengo, cómo yo no expresar en palabras lo que siento internamente que por mi educación o por mi cultura, por mi familia, por mi religión no puedo expresar. Y a través de todo esto, pues, eso no es una cosa nueva, eso lo ha expresado la historia, mucha gente ha dejado expresiones que venimos a darnos cuenta después de mucho tiempo, porque era lo que esa civilización en ese tiempo quería expresar. Y he tratado como de eso, con la artesanía interiorizar yo solo, para después exteriorizar en familia o en sociedad. Sí, porque por ejemplo, mientras Carlos hablaba, recordaba una historia de cuando yo estaba en cuarto de primaria, yo dibujaba y le hacía los bordes a los dibujos con lapicero, y la profesora de esa época llegó y me dijo, eso no sirve, y arrancó la hoja y la botón. Entonces recuerdo que ahí fue donde yo bloqueé mi necesidad de las artes, ya cuando retorno el tema de la contabilidad, busco la necesidad, entonces es eso. No le digamos a los niños que no, más bien premiémosles y enseñémosles de que sí, es mejor educar niños sanos que tener adultos en tratamiento. Entonces, esto es lo que nos gusta de las artesanías. Sí, definitivamente, a veces, como adultos, como padres, pecamos porque el niño está haciendo, y le digo, ¿y eso es tan feo? ¿Usted por qué hizo eso así? Y no lo pinté de esa forma. Y estamos como limitando esa forma de expresión del niño, y lo que de pronto para uno es un mamarracho, resulta que el niño está expresando todo su ser y todo su sentir, y cuando le decimos eso, estamos frustrando a ese niño, y ya no va a ser como tan fácil que se exprese, o que plasme eso que siente. Entonces, cuidado, mucho cuidado, papás, porque a veces somos bruscos con nuestros niños, y con nuestros jóvenes, porque también nos pasa con los jóvenes. Los jóvenes a veces se ensimisman, pero en el papel se desahogan, o en el arte, o en cualquier cosa. Entonces, es aprender a, de la mejor manera, valorar ese esfuerzo y eso que ellos quieren transmitir. Angelina, cuéntanos tú. ¿Qué quieres que te cuente? Acerca de la salud en el arte. Para mí es la mejor medicina. Yo creo que no tendríamos necesidad de tanto medicina química, si nosotros como seres humanos entendiéramos que en el arte encontramos la medicina y la estabilidad emocional. Pues como conclusión desde el arte y como formación que tengo en la parte espiritual, de verdad que los invito a que desarrollen o recuerden esa actividad artística y de artesanías que les gustaba desde niños o desde joven o en la adolescencia. No se imaginan lo que eso le hace a las almas. O sea, es como si les hiciéramos un reseteo sin necesidad de químicos, simplemente a través de nuestras manos y de nuestra emoción volver a nacer. Bueno, maravilloso, me estoy fascinada con este tema y me quedaría aquí toda la tarde con ustedes. Lastimosamente, debemos ir a un corte de comerciales para continuar con nuestro programa. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos con el último seco de nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura con un invitado súper especial. Ismael, un tejedor que viene con el legado de su abuela del tejido. Bienvenido, Ismael. Cuéntanos en qué consiste lo que haces. Bueno, empezando porque desde muy chiquito a mí me gusta el arte. Cualquier forma de expresarse. Yo era un alma y todavía soy un alma que no se puede quedar quieta, no resiste estar estancado. Entonces siempre buscaba una forma diferente como de desahogarme, expresarme. Y yo oía que hacían mucho crochet por ahí, por redes sociales y todo. Y yo dije, ve, súper bacano. Cuando yo voy viendo que mi abuelita hace eso, ¡ay! no, yo caí y me muero. Yo enséñeme, enséñeme por favor. Y yo ahí me puse en esas y me puse a hacer crochet y descubrí también bastantes artes como el macramé, el dibujo, las trenzas, bastantes cosas. También la meditación. Yo me ingresé en la meditación gracias al crochet. El crochet fue el que me enseñó a meditar, a mantener un solo hilo e irlo tejiendo. Entonces sí. Con él hemos encontrado que la tradición no solo es hacia las mujeres, también la tradición va hacia los hombres y que no pierden la esencia de su masculinidad. Cuando hablamos con él y escuchamos a la abuela, es esa emoción y ese brillo en los ojos de que las artesanías nos permiten unir más generaciones. Él nos decía, yo soy un alma libre, yo era un alma inquieta y eso es lo que a nosotros nos gusta a los artesanos, ser libres y expresarnos en nuestras obras de arte y que vaya de generación en generación y con una sola persona que se nos pegue como decimos popularmente, ya estamos diciendo tenemos otra capacidad, tenemos otra forma de llegar al ser y con Ismael y con su abuela lo estamos viendo con él. Él lleva aquí todo el programa teje que teje y todo el mundo lo ve sonreír, feliz, conectado y eso es lo que hace a nosotros los artesanos, reitero, libres y únicos. Maravilloso. Ismael, cuéntanos qué es lo que estás haciendo en este momento. Bueno, en estos momentos estoy haciendo un gorro en crochet, voy a hacerlo como en forma, como si fuera de un gato y voy a hacer un pasamontañas y también estoy haciendo unos amigrumis, este es de un amigo que se llama Sebastián Rivera y sí, para los que lo necesiten, los amigrumis. Sí, cuéntanos qué son los amigrumis. Los amigrumis es una técnica en crochet en la que tú, bueno, empiezas a hacer bolitas y todo para armar muñecos, armar peluchitos y es una forma también muy bacana de conectar y de conectar con la persona a la que le vas a hacer el muñeco. También con el crochet conecto bastante con mis ancestros, con lo que se me ha enseñado en la vida y a sanar la familia, a sanar que hay cosas malas que no puedo aprender y hay cosas demasiado buenas que debo seguir en pie. Desde las artesanías también hemos visto y hemos confirmado que podemos hacer sanación generacional y con Ismael lo confirmamos. ¿Por qué? Porque a través de los tejidos rompemos creencias limitantes y creamos otras creencias. Entonces, mira que estamos creando el que los seres humanos independiente de la generación X, Y, Z, Millennials lo pueden hacer. Podemos retomar algo de nuestros ancestros y traerlo al presente y darle una nueva perspectiva y volverlo tendencia o simplemente tendencia en nuestras vidas y las artesanías nos permiten eso. Angelina ahorita nos decía que el esposo era pintor, que la hija era cantante. Mira que es un legado de muchas generaciones de tres que hacen feliz a un entorno y que se ve en el entorno más grande que es como la comunidad amigadeña. ¿O no, Angelina? Sí, eso es verdad. Para mí es una experiencia muy linda que todos en la familia seamos artistas. Entonces, yo conecté con un hombre artista, me casé con él, tuvimos una hija y pues nos dio la sorpresa que ella también es artista y también le gustan las artesanías y no solo eso, él es artesano por tradición desde abuelos y tíos y conmigo también pasa lo mismo. Todo es desde los ancestros, nosotros somos artesanos, yo considero que ancestrales. Y eso es algo que queremos rescatar también en nuestra comunidad, en Envigado se están perdiendo muchas tradiciones y queremos que desde el grupo colectivo con Ismael que es uno de los más jóvenes hay otras niñas espectaculares siguiendo lo de las abuelas y las mamás rescatar esas cosas que nos faltan en Envigado. Ayer hablábamos en otro entorno sobre los de queso, sobre las leches, sobre el mismo el bolso que nos representa que está de Jericó y debería ser el carril envigadeño que hubiera una escuela para que les enseñemos a nuestros jóvenes eso, ¿por qué nos llamamos Envigado? Por las vigas, por lo esto, por lo otro, pero se está perdiendo y desde el grupo de artesanos queremos también rescatar eso y no lo permite personas tan jóvenes y de almas libres como Ismael entonces por eso queríamos que nos acompañara que él mismo invitara a la juventud a que explore sus artesanías. muchas gracias muchas gracias pues sí invitados que dan para que además de hacer arte sean arte y dejen que su alma se exprese porque lo más triste es tener un alma reprimida y eso es algo que no le deseo a nadie y por eso en estos momentos tomo libertad y sí me gusta también expresarme a mi manera entonces muchas gracias por el recibimiento la aceptación y por todo Ismael ahora te voy a hablar y decías que por medio del crochet llegaste a la yoga a la meditación no todo lo logramos yo soy una de las que soy bastante dispersa porque soy muy activa y cuando de pronto quiero meditar entonces estoy supuestamente muy concentrada y cualquier cosa me acordé de una reunión y ya me desconecté pero mira que decías que por medio del crochet cogiste como ese hilo como eso cuéntanos más de eso e invitemos a nuestra juventud porque a veces nos encontramos con jóvenes muy reprimidos muy ensimismados y de pronto no tienen como fluir y que mejor que el arte para que empiecen a fluir y a soltar todas esas cargas emocionales y todos esos conflictos que se pasan por las cabezas de los jóvenes bueno sí en el crochet se tiene que seguir una línea como en todo arte en la pintura entonces se tiene que seguir una línea conductora esa línea conductora es la que en pocas palabras te salva de todos esos pensamientos obstructores cotidianos que te obstruyen la mente y no dejan que tu supraconsciente fluya que seas una persona creativa que crees sino que destruyes empiezas a destruir entonces eso te ayuda a dejar mucho esas desconcentraciones cotidianas y seguir y seguir con lo tuyo entender que si tú tienes paz que si tú tienes tranquilidad todo en tu vida se va a cuadrar todo se va organizando porque es que como tienes tu mundo interno tienes tu mundo externo entonces tienes que organizarlo y una forma muy linda de organizarlo de tener una ecología mental psíquica es con eso con el arte con el crochet también que es una cosa que te hace concentrar mucho y más por todo el tiempo que le tienes que poner porque el crochet es de mucho tiempo al igual que el macramé y que otros tejidos tienes que ponerle tiempo y energía definitivamente y también nos gustaría extenderle a los jóvenes para que nos acompañen en la petición de tener el lugar para donde nosotros los artesanos nos podamos expresar libremente ya ahorita lo decía nuestro compañero Leider y nos gustaría también que ese colectivo nos acompañe para que a través del CMC nos impulsen nos ayuden un poquito más para tener nuestro espacio claro que sí desde luego esa es la idea poderlos tener acá escuchar sus necesidades porque desde los escritorios y desde las oficinas podemos percibir una cosa pero otra cosa es que ustedes vengan acá y nos digan porque la idea es que gestemos proyectos que realmente sean incidentes para ustedes como comunidad artística entonces bienvenidos muchas gracias por haber estado acá por habernos compartido su conocimiento agradecerles y cada vez nos vamos más conectados con el arte con las diferentes expresiones porque es eso no tiene que ser que yo me vaya simplemente por una línea es lo que me lo que me motive lo que me permita ser lo que me permita fluir para dejar de ser almas atormentadas porque de pronto la situación que tenemos en este momento en el país depende mucho de esas almas atormentadas que no han podido ser que no han podido fluir y que de pronto a veces no encuentran como que no se hallan como que no tienen un algo que los haga realmente soltar tantas cosas negativas y coger todo lo positivo donde la mayoría de las personas nos dedicáramos al menos una hora a la semana o al día para tener una expresión artística yo creo que seríamos un país más sano más armónico y más unido porque es lo que nos falta ser unidos para cerrar quiero que nos cuenten y que nos den como una conclusión de como ustedes como colectivo por su unidad han logrado llegar a donde están llegando en este momento sé que no ha sido nada fácil pero sé que vamos a poder y si nos unimos entre todos vamos a lograr muchas cosas Angelina cuéntanos si el trabajo no fue fácil llegar a la representación al CMC no fue fácil yo venía a unas capacitaciones con la Secretaría de Cultura y empecé a decir que debíamos de organizarnos y como al año año y poquito llegaron las elecciones para el CMC yo no iba a ser la representante pero no más que y yo dije la oportunidad y aquí estoy no hablando de la representación quiero mucho apoyo en la zona rural sí la zona rural tiene colectivos tiene corporación de artesanos ellos están conformados son colectivos muy lindos y Pantanillo y Perico y Las Palmas tiene muy buenos artesanos tiene legados muy grandes que acá pues estoy yo para representarlas pero bueno bueno muchachos no siendo más damos por terminado nuestro programa Ismael gracias por estar acá por compartirnos esa sabiduría que a pesar de ser un chico tan joven nos has transmitido demasiado Derli danos tu cierre muchísimas gracias por permitirnos el espacio para como grupo de artesanos expresarnos y reiteramos que todos son bien llegados y que queremos tener y que nos reconozcan más y que es nuestra prioridad es ser un grupo fuerte pero darle a la comunidad ese aliciente que todo se puede claro que sí nos vemos en nuestro próximo programa la próxima semana chao chao Dios los bendiga Chau 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 Chau